¡Hola, niños! ¿Cómo están? En esta clase vamos a revisar el vocabulario sobre los miembros de familia y vamos a aprender algunas palabras nuevas. En esta clase vamos a repasar el vocabulario sobre la familia y además vamos a aprender algunas palabritas nuevas. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a abrir tu libro de estudios en la página 14. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? En la clase A, vamos a escuchar y repetir las palabras. Uncle Aunt Cousin Parents Daughter Son Ok, very good. Muy bien. ¿Encontraron alguna palabrita nueva? Yes. Three Tres Ok, very good. Parents Daughter And son Parents Parents Refers Refers to mom and dad. Then we have Da 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 That refers To the children. Yes. To the girl. and son that refers to the boy. Very good. So, now you are ready to do activity number B. What words don't belong and cross? Ok, en esta actividad lo que tenemos que hacer es mirar la imagen y ver cuáles son las palabras que no corresponden. Y esas palabras las tenemos que cachar. Ok, let's do this activity. Ok.